Venga No, tío, no No, me han matado Konichi Uy, que me está estrangulando El hijo de puta No sabía que quedaba Otro, tío, bueno, ya nos han ganado Toma, hijo de puta He reventado yo mismo Me he petado el orinoco Qué susto me ha dado, hijo de puta Tú, 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 tú No te vires, tú Lo ya Han solo lo ya Ven para acá Churra Churra Joder, cómo os corre el hijo de puta Del negro este, ¿no? Se acabó Oh, tío Acabo de eliminar al último Yo lo estaba dando todo Macho Se me ha pirado, ¿o qué? Qué cabrones Me habéis expulsado Me habéis expulsado Cabrones De igual, me habéis expulsado Cabrones Toma, párate esa Me has echado entonces tú Macho, te estás delatando A ti mismo Joder Pero mátale, hijo de puta Toma, hijo de puta Eh, que estoy solo Eh, he ganado He quedado solo yo Sí, he quedado con el Han solo Han solo se ha quedado solo Estad alerta Tenemos que proteger a nuestros héroes Oh, fuah ¿Ha visto el cañón que usa ahora el secundario? Coni No Ah, el cañón de pulso se llama Ahí va Esto es una mierda Quítate del puto medio, tío Venga, aquí a muerte Se pira, se pira ¿Dónde se ha pirado? ¿Me ha troleado o qué? ¿Me ha troleado? ¿Me ha troleado? Me ha troleado el darbeide Eso es, grita por los demás Que hijo de puta Tenebroso Oh, me he ganado otra vez Yo también he ganado Hostia, coño ¿Cuánto voy? ¿El qué? Voy el primero Y ahora soy Soy Luke Jeje Me conecto, tío El Luke, tío No sé muy bien cómo funciona Este si lo dominas tú Yo no No, esperate. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.